Tiene un comentario en el madridi, el más común, Ronsiro, y lo que ha dicho de Kylian Mbappi. Y tú, ¿qué se va a hacer? Ha demostrado que todo es farfolla, que es glamour, que es fuegos artificiales. Porque un tío hecho derecho, y por eso se le iba por este chico un monumento de la Puerta Cero, es que le ha demostrado que en la vida hay más cosas que el dinero, hay más cosas que el poder, hay más cosas que la llamada de Macron, hay más cosas que la República Francesa, hay más cosas que te ofrezcan las dos plantas de la Torre Eiffel. Hay el orgullo que él ha demostrado hasta ahora, por lo menos hasta ahora, de que este escudo era para él lo más importante, porque era el sueño de un niño. Ir a dar una lección al mundo entero del fútbol, no solo a Catar, a todo el mundo del fútbol, que no está todo mercantilizado, que te veas sentimientos y sueños que se cumplen. Si al final, después de haber llegado hasta la orilla remando contra Inti y Correa, y aguantando al jeque y las tentaciones y el dineral y la pasta, el otro de la moto, cuando llegue a la orilla, ¡ay! Y al final tenéis razón, que es que voy a poder quitar al director deportivo, voy a poder quitar al entero, voy a decir quién juega. Y encima el más rico del mundo, no, va a ser el más pobre del mundo. Porque si irá viendo al Madrid ganar Copa de Europa, vaya, ya que ya me pide el cuerpo que se quede allí. Ahora que vea desde París cómo gana el Madrid la 14 sin él, sin él, en su casa, o en el palquito, ¿qué es donde está el palquito? Pues el campo está en Modric, y está Benzema, y está Vinicius, y está Rodrigo, y está Kroos, y está Casemiro, y está Courtois, y está Carvajal, y está Militao, y está Benzema, y está Lava, y tú en el palco, muy rico, aquí como el tío Angelito. Dios, sin una Champions, nosotros 14. Sigue acumulando dinero, abre 20 cuentas bancarias, una línea de carención permanente en Qatar, y, y, para ganar al prestigioso Lenz, para ganar al prestigioso Ligge, para ganar al prestigioso Stade Reis, ¡ah, que ya ganamos nosotros en el 56! Ya, aquí le da. Tira, 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 tira. El paraíso pasa su una vez en tu vida. Y era dos veces, has tenido mucha suerte, en el 17 y en el 2022. ¿Sabes qué pasó? Que en el 17, dijiste Dios, y se ha concluido el incidente, que el Madrid ganó la Copa Europa. Y lo mismo ahora dices que no, y otra vez en el Madrid ganó la Copa Europa. Sigue diciendo que no, cada vez que lo dices, Copa Europa para el Madrid. Ay, qué mala conseja esta, chaval. Yo creo que eres un tío Maduro. Si dices que no, eres uno más del montón. Y perdedor, por cierto, un perdedor. Muy bien, Tom. Bueno, bueno. Ah, ese es bueno. Amar Amor, como te escuchaste el sojufo de Madrid, ¿Verdí? Ya, el señor Rontíro. En el ciclo de Francia Nunca se queda en la que se retroceden Se quedó en el ciclo del marco Y se quedó en el ciclo de Francia Así que este ciclo del marco Se quedó con la historia de francesas Y no se quedó todo el marco La otra cosa La que se separa El balón d'or abitó a mi comparación Pero ya estábamos Porque no se entregó al campeón Y sin arrobló! Porque no se quedó con el campeón Antes de llegar Cuando llegue al campeón como el Real Madrid, el Inter, el Milán y el Barça de la Liga y el Barça de la Liga y va a ser un Ballon d'Or cerca de la Liga. ¿Has abierto con el Ballon d'Or? Es algo que me parece muy importante. Amor Amor, vamos a tomar el tema de diferentes niveles y vamos a intentar ver con los ojos de Kylian Mbopi. Hoy Kylian Mbopi dijo que me quedé en París Saint-Germain y me dijo que sí para el PSG porque yo quiero un poco deภalgue, quiero unos días a veces más, la Vech sin Caracas a la Liga de la Liga es de Género B.L.E.L.E.L.E.E.S.G.E.R.E.D.E.R.E.P.E.S.E.E a la RECIB del PIB del Ligo para el Liga de la Liga de la Liga de la Liga per la Liga Y también el tercer es que PSG no es un pequeño pozo de un cuadro de Europa Ahora el PSG es un hombre que se acuerda a un mes después de un Es cierto que no le puede poder de poder de una vez en el fin Pero que ese es un hombre que se estábamos a cabo hoy o en la vez Y que le refiere a un poco más rápido Que le refiere a un grupo de Europa al jambon del Júnior Misi Y que tiene que ser así Y que le refiere a un grupo de Europa Y que se le refiere a un grupo de personas Porque no se справ naturaleza con la historia de BG, para repetir la explicación que dijo que le tocara. Primero, el balonero era para hacer un nivel más alto. Ahora, cuando lo hicimos la misma forma con el laboratorio y quería que no se desee con la punta, para hacerlo, Lancia, para ganar un nivel más alto. Para que no se le dene un nivel más alto. Para que no se le dene un nivel más alto y uno también. Cuando miramos un nivel más alto con Mónaco y PG se le dene la punta. Otra vez que había un nivel más alto. Tiene el privilege de cambiar. Miezii puede tener el cual se lea con un gran feroz. Y es un gran feroz. Se puede escribir tarifita. ¿Y el tarifita de Real Madrid es el feroz? No puede, porque hay un gran feroz. El tarifita de Real Madrid y el PSG no es nada. El tarifita de Barcelona y el PSG no es nada. Es el tarifita de Real Madrid. Es un nivel más alto y un gran feroz. ¿El undergo que se pedimos en el eyeballsóncio a la máscpad en el Santiago de Portugal? No, 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 todo está en el eyeballsóncio que se ven muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ? ¿ ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ¿ ? ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ¿ ? ¿ ? ¿ ? ? ¿ ¿ ¿ ? ¿ ¿ ? ? ¿ ¿ ? ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ El que se habla con el beiris y ablugó con el coraje Y que le agradezco a él el rey al madrid en la misma No sé que le agradezco a él El que se estábiera a tener en la vida En mi lugar, hay que rellenar con él En la escena de la vida Yo, en la franconia, me ayude a ser Y yo, en la franconia Y yo, en la franconia Y yo, en la franconia En la franconia En la franconia En la franconia Y yo, en la franconia Yo, en la franconia En Bari, en Bari. que se convierte en el maestro y se convierte en el maestro ... 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.